Un viejo árbol en tres arroyos Lo quiere podar Derecha y se acaba Derecha y se acaba Ascendente, Acosta Ahora le mete el cruzado de izquierda Agazapados Otra vez Valemos Los dos han llegado en este asalto Pero ahí Valemos Rápidos y furiosos los dos Pero Acosta se las trae también Y el que aparece Lemos con el cruzado de derecha Atención que no está bien Acosta Vamos a ver ¿Quién mete la última? Está mejor Lemos Se lo toma mal Tiene la iniciativa Ahí está Y ahí aparece Lemos con la derecha nuevamente Raúl y en este En favor de Lemos Es que no le puede bancar el golpe Acosta Que no está bien Trabaja Lemos Lo mete contra las cuerdas Acosta Toma Dos Tres Una vez más Valemos No está bien Acosta Tira a fondo el de tres arroyos Es un boxeor más técnico pero Volvió a gatillar con la derecha Gustavo Lemos No está bien Acosta Zapatea el Santa Fecino Nadie toma una decisión Cuando aparece nuevamente Para decretar el nocaute Otra derecha de Lemos Está preocupado el galés Está consumido el galés Está brava la pelea para el galés Cuando salió Lemos Ojo a la puntería La siente abajo Siente las manos abajo Dice Pagani Buen combate Mira atentamente Charito Las derechas y las urnas de Lemos Hacen lo suyo Lo va talando como un viejo árbol Entre arroyos Lo quiere podar Derecha y se acaba Derecha y se acaba Quedan dos minutos Está pinchado el galés Gloria y honor Gloria y honor Batito el eléctrico Gloria y honor Parejo Estaba para irse El rincón Miró el rincón Y en nueve se levantó Llega la bomba En cualquier momento Guarda que quema Guarda que quema Guarda que quema Selvi Guarda que quema Selvi Se acabó acá Buena pecha Buen boleado A boxear Empieza el auto ¿Qué opinas que Lemos gana Por más margen? Boxeo de primera A buscar Tito Lo tiene anclado Contra las hogas Al oso Como lo describió Charito A ver Su hurda Lo hizo cabecear Como perrito Taxista Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Técnico El boxeador de Buenos Aires Pero es Tito Lemos El que castiga Va a cuaderno Con un uppercut Tito Lemos En posición Agresiva Sin darle respuesta Al boxeador de Buenos Aires Ahora con una derecha Tito Lemos Que ha salido Decidido A meter muchísima presión Contra el boxeador Porteño Ahí saca una derecha Tito Lemos Lo mide Metió una muy buena izquierda La derecha Y se cae Demián Fernández Tremendo Tito Lemos Y no va a volver Demián Fernández Y no va a volver A la pelea Porque cuando parecía Cuando el árbitro Arias Tito Lemos Tito Lemos Tito Lemos Que gana El centro del ring Es que se empalea Y saca Una derecha Y otra vez Está empalea El boliviano Y el árbitro Dicen El campeón Es el ganés Richard Comey Que en un par de Estados Unidos Con descendencia hondureña Buen cross De izquierda De Lemos Castiga Lemos Abajo y arriba Buena derecha A la zona alta Otra vez La derecha Que llega al rostro De Jason González Está sintiendo las manos El venezolano Dos cross De izquierda Está mal Y a la lona Dos Lo mira bien El árbitro Lemos tranquilo Va a buscar la definición Otra izquierda En cross Zurda en gancho A la zona baja Derecha arriba Hasta que se cae Jason González Y rodilla Le duelen las manos Abajo a Jason Derecha arriba Y a la lona Y es todo Se acabó La pelea Por nuestra etiqueta De cada fin de semana Título ligero Mundial Júbelín Lemos empieza a conectar Y a llegar Con todo Una pelea frenética Se toman Sedan Aguanta Ennis Acierta Lemos Con una derecha Y viene sur Abierta Una vuelta Ennis En la pelea En la pelea Se encendió Prendieron los dedos Al enchufe Y Ennis Aguanta Banboleando el cuerpo Ha recibido mucho Ennis Cayó el potro Cayó el potro Con los dedos En el enchufe Se para el pueblo De tres arroyos Va a buscar Va a buscar Lemos Va a buscar A su presa El potro Se planta En la ruleta De Castro Barro 75 A todo O nada Casi quedó Fuera del ring No está bien Ennis No está bien Ennis Lo pone en foco Lemos Lo quiere liquidar No está bien Ennis Parece que se acaba Ahora Busca el clinch Ennis Busca Lemos No atina A defenderse Ennis Él busca su mano A pesar de sufrir Se la está jugando Se la está jugando Y el árbitro La para La para La para La para Técnico Ahí está La combinación De golpes Al cuerpo De Tristolemos Con derecha Izquierda Castigando al cuerpo Y una tremenda Derecha Vamos a ver Cómo se ve Fue tremenda La derecha Lo tiró Lo mandó A la lona Voló por el aire El venezolano Que ahora recibe Una tremenda Derecha Y sigue aguantando Y es guapo Porque había que levantarse Después de esa mano Es digno El venezolano Es un problema Muy profesional Ahora recibe Una izquierda De una derecha De Tito Lemos Y vamos Ahí va la derecha Va la izquierda Lo espera Tito Lemos Otra vez Las combinaciones La derecha La izquierda Se calve El venezolano De poder Con todo el cuerpo Con toda la potencia Que nace Desde las piernas De Tito Lemos Que ahora mete En la combinación Un golpe abajo A la derecha Y el árbitro Y batito Lemos Con una derecha Con otra derecha Otra vez Todas las derechas Llegan a esta cuarta vuelta Todas vueltas Tremenda derecha Como el colombiano No hay que apresurarse De todas maneras De Tito Lemos De Tito Lemos Con el colombiano Que traba Que sigue luciendo Lento Tremenda derecha De Tito Lemos Que lo mandó Al colombiano Posibilidad de definir Por la vía rápida Saca la derecha Arriba Donde Tito Lemos Conecta una mano más Y conecta No tomó la debida distancia Ahí saca una derecha Una izquierda Ahí va Tito Lemos Con su sesión de golpe Se va a caer El colombiano Se aferra desesperadamente Que no tiene en resto Está golpeado Está agotado Se aferra desesperadamente A Tito Lemos Que lo va a buscar Que lo quiere El médico Lo está observando Está observando La profundidad Se cruza en la media Y corta El pata va Esta pata contra Lemos Y Lemos reponde Con la izquierda Cara limpia Pelea el pata López Es guapo Llega Lemos Y a la lona Patala López Entra la sanidad Hay que atenderlo Tenemos Doble gancho abajo Zourda Que es de protección En la cuenta El santiagueño Guapo Se cruzan Tenemos Se cava acá La real